¿Qué significa o qué ventajas nos da una inflación más baja? Porque hemos tenido tres años de inflación alta. Digamos, este año se espera una inflación muy cercana al rango meta, si no decidía pisando el rango meta. Y tercero, pues, sabemos que el BCR no hace proyección al dólar, no hay una bola de cristal, pero si nos puede explicar hoy en diciembre si se ve presiones más al alza, presiones más a la baja en cuanto al tipo de cambio. Gracias. Comenzar por el final. Hasta hace media hora había presiones al tipo de cambio. El dólar se está debilitando frente a todas las monedas. Ahora, sería igual durante la semana, no hay forma de saberlo. ¿Qué debilita o qué factor se tiene? O sea, cuando se cree que el FED va a bajar las tasas de interés, tiende realmente a fortalecerse el apetito por activo de riesgo. Bueno, en este caso, en este caso, todas las monedas. Aumenta el apetito por acciones. La bolsa ha tenido performances en noviembre y parte de diciembre del mundo, digo, de la bolsa norteamericana. O sea, es cierta aversión o atracción al riesgo. Cuando hay un temor con respecto a lo que puede hacer el mundo, el dinero tiene que ir a Estados Unidos. Entonces, el dólar se fortalece, los precios activos riesgosos caen, etcétera. Es un poco ese juego, ¿no? O sea, lo sorprendente es que más que factores, muchas veces internos, la mayor parte del tiempo lo que domina son factores interregionales. Y eso puede verse porque el sol se mueve con el peso colombiano, el peso chileno, etcétera. Se mueve de forma distinta, pero toda la moneda tira a moverse en la misma dirección casi siempre, ¿no? La primera, la inversión privada, ¿qué factores van a impulsar el próximo año? Ah, bueno, primero, la minera es importante. No sé cuántas, algunas sí sé que están, son públicas, otras no sé si son públicas. No sé si cual. Ampliación, otro de los muchos sí está, creo que es pública. San Carreco también es pública. No sé si las otras... Lo mejor es cómo se costó a mineras, y nos han dicho, entonces no sé, las que son públicas, podemos decirle, pero esto es que no sé si son públicas, ¿no? Y una última manera, ¿qué ventaja nos da una menor inflación? Si nos podría... Ah, eh... Pero es lo que la gente quiere. La gente no le importa cuánto es la inflación, nosotros en el momento estamos uno a tres. Lo que sí pase en todo el mundo que la gente quiere inflación va a gestar... O sea, la gente no quiere saber cuál es la menor inflación. Lo que la gente quiere es que no tenga que preocuparse por ella. Para no tener que preocuparse por ella es que tiene que ser baja. Baja y es lo que estamos consiguiendo. ¿Y el próximo año se va a lograr eso? Esperamos eso. Estamos separados 2,3%, por cierto, que es la inflación baja, ¿no? Gracias. Continuamos con... Se espera entonces que la inflación para el próximo año 2024 sea de 2,3% y en el 2025 ya estemos un poco más bajo que eso, ¿no? Cerca de 2% para el 2025. Lo cierto, lo que ha dicho el presidente del Banco Central de Reserva es que la inflación cerrará 3,1% este 2023, acercándonos cada vez más al rango meta, que marca entre 1 y 3%, lo que va a generar un alivio en los bolsillos para muchos hogares a nivel nacional. No, se puede ver que no está recuperado totalmente. Y con su shock residencial fue fortísima, venimos ustedes, 35,4% de crecimiento en 2021. O sea, estamos regresando a la tendencia. En 2021 usted tenía la gente que ha tenido ingreso formal, familias que realmente tenían dos miembros del hogar, que tenían un sueldo y no gastaron en el confinamiento, ahorraron un montón. Y en muchos casos compraron otra vivienda o en otros casos reformaron su casa. El gasto y mejoramiento del hogar fue enorme. Desde que algunas cosas se precisaban para trabajar en casa, porque no estaban yendo a trabajo, hasta diferentes cosas que aprovecharon, gracias a los ahorros que tenían, de no estar saliendo, de no estar gastando en muchas cosas, ¿no? Ve usted ya el 2022 crece muy poco, 1,3%, este año cae fuertemente 11,3% y la recuperación que tenemos en 2024-2025 no compensa. Si regresa la tendencia, si uno ve la línea de crecimiento de 2019-2025, si quiere, regresa la tendencia. O no al 2022, porque es de salto enorme que hubo 2021. Ahora, ¿qué factores están detrás? La tasa hipoteca va a ser algo menor, ingresos también van a mejorar algo en términos reales, y el tercer factor es Fonavi. Fonavi, los desembolsos han caído fuertemente este año, en parte por razones evidentes, ¿no? Por razones obvias, bien, bien, estábiendo. Por razones obvias, los temores, pues, de los escándalos que hubieron, se paralizaron un poco, que se sigue comenzando a normalizar algo más el próximo año, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? Bien, gracias. Continuamos ahora con Marco Alba, de Semana Económica. Sí, el presupuesto hecho propio se eleva, pongamos, para el próximo año, etcétera, para lo que está comentando. Perdón. ¿Qué tal, señor Belarde? Un par de preguntas. Quería preguntarle sobre el tema de los créditos, ¿no? Este año han decreciido, y quería saber un poco cómo están previendo para el próximo año, cuál va a ser el comportamiento, que, de repente, cuál podría ser más dinámico, no sé si para empresas o familias. Y una segunda pregunta respecto a... Se ha deteriorado también la capacidad de pago, ¿no? Tanto de empresas y familias. Y si ahí están observando o viendo algún tipo de riesgo, tal vez de sobreendeudamiento por el lado de clientes, o también por el lado de las, sobre todo, microfinancieras, ¿no? Que también han sido golpeadas en sus resultados. Esas dos preguntas. El crédito para empresas ha venido cañón en el año. Si bien noviembre, frente a octubre ha crecido ligeramente, 0,1. Ahora, ¿uno esperaría que el crédito de empresas vaya a aumentar? Un poco porque inversión se recupera, como lo estamos viendo acá. Ahora, el otro mencioné inventarios. O sea, si ha estado recibiendo ingresos por inventario, tener exceso de inventarios, ahora tal vez vayan a comenzar a reponer inventarios en algo, van a necesitar algo de crédito ahí. Habría que... Empezamos que se recuperen. Familias, se ha seguido creciendo. Familias, crédito hipotecario, a noviembre había crecido 6%, 5,4% frente al año anterior, y consumo está creciendo a dos dígitos todavía, ¿no? Realmente, crédito a pequeñas empresas, microempresas, consumo hipotecario viene creciendo. Lo que ha caído en medianas empresas y crédito corporativo. Y esperamos que se recupere en parte del próximo año, ¿no? Pero va a seguir un poco la actividad económica que se recupera también. Ahora, cuando hemos hecho pruebas de estrés acá y las que he hecho la supervivencia, las estudias financieras están bastante sólidas, tienen colchones, tanto de patrimonio como de liquidez que les protege, y no estamos dotando de riesgo severo en la cartera. Que uno de los periodos que sacó, pero ayer o ante ayer, la elevación de morosidad en crédito de consumo de otros, el gráfico puede parecer que salta un montón, pero si uno ve los números detrás, está creciendo realmente de poco, y se ha mantenido bien. Si uno ve los créditos de consumo, si no, yo con la... no tengo acá la cifra, porque si no hubiera sido concentrado en los que ganaban, tenía una línea de más de 20.000. O sea, gente que probablemente se ganaba una línea de 20.000 es que tenía capacidad de pagar, ¿no? Y el interior lo que se nota es bastante bajo, hasta ojalá, ¿no? Y una economía que se recupera, uno esperaría que gran parte de estos créditos no vaya a tener problemas, ¿no? No tiene que tener... Bien, no habiendo más preguntas, tenemos un par más. Marco Aquino de Reuters. Gracias. Señor Velarde, la minería es el... ha sido o es el principal sector que aporta al crecimiento de la economía, pero este año ha caído la proyección de crecimiento y el próximo año, según las nuevas proyecciones, también se ha reducido, ¿no? De 2, 4 a 2% del crecimiento de la minería. Quería preguntar, ¿cuál es la razón de esta mejor... esta menor performancia del sector minero? Y la segunda consulta, usted se ha referido al tema de Argentina, ¿no? A las reformas que ha hecho el presidente Milley. La pregunta es, ¿cuán difícil es dolarizar la economía en un país latinoamericano, ¿no? Ecuador ya lo hizo algunos años, ahora lo pretendería ser Argentina. La consulta es sobre su experiencia que tiene, ¿no? ¿Cuán difícil es dolarizar una economía con las características de un país latinoamericano? Gracias. Así que va a ser de Calleveco. Calleveco impactó fuertemente en el crecimiento de este año. Calleveco comenzó a producir un segundo semestre. Hemos tenido realmente todo un semestre, en el año, un semestre que la producción de Calleveco era cero el año pasado y hoy la ha producido. Entonces, he hecho que crezca bastante. No se espera el próximo año porque no hay mucha mina nueva que esté entrando en producción. Lo que sí tiene una reunión con bastante dinero este mes, con algunos dinero, y me sorprendió, lo malo que no puedo anunciar porque no están anunciadas, muchos tenían proyectos de brownfields, ampliación de minas, y algunos bastante grandes. El problema también es la cantidad de permisos, inclusive realmente para dentro del yacimiento que ya tiene toda la autorización, expandir producción ahí se vuelve complicado. Es un problema de autorizaciones, permisos, etcétera. Pues no por verdad, porque no han anunciado siquiera mercado, no se puede decir. Pero si hay un interés de inversión todavía, pues sí hay que tratar de impulsarla. Particular es la que demora menos. La que demora menos son ampliaciones de minas. Y las inversiones que emagaban no eran despreciables, eran bastante altas. Solo que eso hay que desabarlo, ¿no? Y lo otro... Es muy fácil de revisar, el problema es qué consecuencias tiene. Son tres los problemas fundamentales cuando lo revisan. Fuera que toma algún tiempo hacerlo, Ecuador le demora menos, que se cura sobre el dólar, pero se puede hacer. El problema sí es conveniente hacerlo. Para un país grande, probablemente sea muy complicado. Panamá probablemente sea el caso más exitoso de América Latina. Tiene más de 100 años con el dólar. Pero mire, usted Panamá, uno de los tres problemas que afronta la organización. 89, Panamá cayó más que Perú con Ana García. 88, 89. O sea, cayó dos dígitos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dejó de parar el canal. Contasión monetaria salvaje. Una caída enorme. Esto le ha pasado muchas a Argentina. Que sencillamente la gente deje de prestar. Lo que dan San Estapen. O sea, dejan de prestar, dejan de ingresar dólares y se siente contracción monetaria. Ese es un factor. Un segundo factor es que la política monetaria que ha subordinado otro país tiene un ciclo completamente diferente. Estados Unidos. Estados Unidos puede estar con inflación alta, sube la tasa de interés. Argentina está en recesión y tiene que tener una tasa de interés de 5.50. O 6.00. O 7.00. Que obviamente no corresponde a su ciclo. Y el tercer factor es que usted tiene que usar dólares. Y para usar dólares va a tener que exportar. Uno exporta para importar, para comprar bienes. Uno no exporta para ser rico Macpato viendo los dólares, simplemente. Va a tener que exportar para tener los dólares que la gente circula. Nosotros tenemos un papel que cuesta nada, cuesta, pero cuesta nada realmente para producirlo frente a lo que vale. Allá ellos tienen que exportar cosas reales para tener los dólares que utilizan. Y cada uno de estos tres factores es importante. ¿Cuánto pesas? Si no hay crisis, si todo el mundo está estable, no hay ni... Estados Unidos tiene una tasa uniforme, no pasa nada. Si no hay problemas que bruscamente se entupen flujos de capitales a Argentina, no hay problemas. Pero solamente hay problemas. Y ahí realmente no tener una política monetaria independiente de consecuencias. Gracias. Finalizamos con Javier Parker de la revista Microfinanzas. Buenos días. En los últimos días, los estudios económicos, las oficinas de estudios económicos del BBVA y del BCP han informado que calculan que este año la pobreza monetaria se ha elevado a cerca del 30% de la población. ¿Usted considera que con las proyecciones de crecimiento económico que tiene el BCR para el 2024 2024 y 2025 estas cifras van a empezar a revertirse o cree que siga creciendo la pobreza? Y teniendo en cuenta además que en los casos de Chile y de Colombia ya la pobreza se ha reducido a los niveles que tenía previamente a la pandemia. Gracias. Estamos con simulaciones que hemos hecho, esperamos 28,7 pero son simulaciones, se ha de que ver, ¿no? este año este año va a depresión lo que hemos visto el sector informal ha perdido un riesgo sustancialmente el sector informal perdió su capacidad de trabajo en el COVID sencillamente tuvo que disponer para poder comer durante los meses de confinamiento. Si no tengo plata para tener capital de trabajo no puedo contratar también de repente a los dos ayudantes que tenía el sector informal etc. Y todo eso se contagia y han que ver los ingresos fuertemente del sector informal y eso toma tiempo recuperarlo va a ser dinamismo la economía que se traerá este sector informal también en cuanto a mayor gasto mayor ingreso de ellos etc. Es un proceso ¿sabes que se reactivan fuertemente como construcción o una generación de empleo que probablemente gasten el sector informal por activarse el aumento de la pobreza ha sido urbano ahora más en Lima no se ha bien ubicado como antes en una zona que no se tiene acceso en la que es muy difícil que sea la pobreza porque tenía que llegar hasta el ideal su productividad etc. Acá es que tenga mejores oportunidades en el centro urbano entonces es una cosa distinta puede ser más rápido depende de cómo sea el crecimiento pero no es una cosa lineal depende de cómo se dé o sea esta proyección lineal son muy difíciles de estimar Bien de esta forma daríamos por concluida la conferencia del reporte de inflación Muy bien termina así de esta manera este reporte de inflación del presidente Julio Velarde va a dar algunas declaraciones Espero que sea mejor para todo para ustedes y para el país también Muchas gracias Gracias